Mi amor por ti Es nuevo cada día Y amarte así Es mi única alegría Mi amor por ti Es claro como el agua Y no sé vivir Cuando tú me faltas Mi amor por ti Es más bello que lo bello Y más verdad que la verdad Más inmenso que lo inmenso Y mucho más que más Mi amor por ti Es tan firme y es tan fiel Nada lo puede derrumbar Este amor es para siempre Es un amor sin final Mi amor por ti Me llena de esperanza Pues junto a ti La vida no es mala Mi amor por ti No solo son palabras Lo siento aquí Tan dentro de mi alma Mi amor por ti Es tanto que no encuentro Es tanto como decir Todo lo que siento Mi amor por ti Es más bello que lo bello Y más verdad Y más verdad que la verdad Y más verdad que la verdad Más inmenso que lo inmenso Y mucho más que más Mi amor por ti Mi amor por ti Es tan firme y es tan fiel Nada lo puede derrumbar Este amor es para siempre Este amor es para siempre Es un amor sin final Mi amor por ti Es más bello que lo bello Y más verdad que la verdad Más inmenso que lo inmenso Y mucho más